Bienvenidos amigos, nuevo video ahora del PES 2020. Seguimos con Last Face y ahora con el Flamengo. El primer equipo sudamericano en recibir un escaneo 3D, señores. El Flamengo de la mano de Konami de PES 2020. Ahí lo tenemos a Diego Alves. Diego Alves del Flamengo, el arquero que tuvo su paso por la Liga Española. Camiseta suplente del Flamengo con el escudo diferente. 43, número. Tim Leo Duarte. Face de PES 2020. Lo tenemos a Rodrigo Cayo. Tenemos al Flamengo que sería el primer equipo en tener un escaneo 3D. Y ojo con Racing en FIFA. No sé si Racing lo vamos a tener apenas sale el juego escaneado. Quizás venga en el update de noviembre, octubre. Tendremos que esperar. Ojalá que llegue en el juego apenas sale. Sería el segundo equipo sudamericano en tener un escaneo. Y el primer equipo argentino en tener un escaneo 3D. René. William Arau. Cuellar. Le damos al colombiano. Muy buena. Mirá esas piquitas de Cuellar. Everton Ribeiro. Bruno Enrique. Bueno, ahí tenemos un genérico. Garrascaeta. Este también se perdió el escaneo. Se ve que no estaba cuando fue el Flamengo a Estados Unidos. Gabriel Barbosa. Lo tenemos con un tatu y todo. Completito. Gabriel Barbosa. En esos tatuajes. Y en la camiseta suplente del Flamengo. Verás, si le dirá que está totalmente licenciado en PES 2020, hasta vamos a tener la serie B. Bueno, vamos con los suplentes. César. Acá ya empezaron los genéricos. Mira lo que son estas face genéricas. Algo tienen que hacer con las caras genéricas, tanto en PES como en FIFA. Rompen el juego, muchachos. No da ganas de jugar. Porque mirá, te aparece un César así. ¿Qué haces con esta cara? Es un desastre esto. No te dan ni ganas de verlo. O sea, te dan ganas de apagar la play cuando ves eso. Rodolfo. Tuller. Por lo menos este tiene más o menos. Algunos tienen una onda. Pero hay algunas caras que son un desastre. Rodinei. Trauco, el peruano. Gigante esta face. Muy buena. Mira lo que es Trauco. Camiseta titular del Flamengo. Lo tenemos a Trauco. Los tatuajes en el brazo de Trauco. Lástima que ahora se quiere ir a la mierda del Flamengo. El tatuaje. El tatuaje del cuello. Muy buena. Esperemos que no se pierda esta face del juego. Pires Damota. Mirá, cómo pasas de Pires Damota a Trauco. Es terrible la diferencia. Algo tienen que hacer, muchachos, con las caras genéricas. Ronaldo. Algo tienen que inventar. Diego. Tenemos a Diego, el brasilero. Ahí la cinta de capitán del kit titular del Flamengo. Miren los detalles de la camiseta, ¿no? Muy buenos. Berrio. También genérico. Pero más o menos esta cara. Bueno, no, tampoco tanto. Esto también. Reiner. Para el Flamengo y Bitinio. Cerramos con Bitinio. Hay otra cara para el Flamengo. Señores. Estas son las faces de Flamengo en PES 2020. El primer equipo sudamericano en tener un escaneo. En el juego de Konami. Y en FIFA. También era el primer equipo sudamericano en tener un escaneo 3D. En toda la historia. Esperemos que FIFA tenga Racing. En los primeros días. No tarde demasiado. Y quiero ver a ustedes cuál es la mejor cara del Flamengo. A ver, la de Cuellar me gusta mucho. La de Pará. La de Pará me encanta. La de Pará me gusta demasiado. Pero la de Trauco. Me voy a quedar con la de Pablista. La de Gabriel también. Pero me voy a quedar con la de Trauco. Por ese tatu que también está genial. El tatu ese. Está muy, pero muy bueno. Bueno señores. Flamengo PES 2020. No se olviden de dejar su like. Compartir con sus videos. Seguimos a curtir. Seguimos a ver el canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. Acá. En fin. Hasta luego. Chau.